Si el amor ya no te llora, te vas a brindarte, 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 Ya florece mi alma, con teorías, vuelvo a ser un cimente, vivo mis días. Ya florece mi alma, con teorías, viviré así, ahora te quiero, cantarte la vida, que no más quiero. Ya florece mi alma, con teorías, viviré así, ahora te quiero.